Con un minuto de silencio, el presidente Iván Duque inició su intervención. Acompañado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y otros miembros de organismos de investigación y control en la Escuela General Santander, el jefe de Estado repudió el hecho terrorista. Es un ataque no solo contra la juventud, ni contra la fuerza pública, ni contra nuestros policías solamente. Es un ataque contra toda la sociedad. El mandatario además pidió al pueblo colombiano Unión en este momento y resaltó que la violencia no podrá doblegar a la nación. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos, ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública. Tras conocer al autor material del ataque terrorista, el presidente aseguró que no habrá impunidad y advirtió que irá hasta las últimas consecuencias. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, condenó lo sucedido en la capital y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas. Pueden estar seguros todos los colombianos que nuestro Estado no va a ser intimidado de ninguna manera. A nuestros ciudadanos en Bogotá les digo que estén tranquilos, que hay todo un operativo, que hay controles, que no hay ningún indicio de que vaya a haber otro atentado. Tanto el jefe de Estado como el alcalde mayor pidieron a quienes tengan información sobre los autores intelectuales del hecho que no duden en comunicarse con la línea 123.